¿Qué tal gente de YouTube? Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de su amigo Comey Loud, Comey para ti baby. En esta ocasión les traigo Smackdown Dogs Now Your Rule, tercer video que grabo, donde estaremos luchando en un clásico ladder match y conoceremos cómo en este juego se implementó este tipo de lucha. Aquí está la categoría ladder match, dentro de especial, y haremos una lucha en contra de... a ver... Es lucha de escaleras, así que no podemos quedarnos sin nuestro drogadicto favorito, el señor Jeff Hardy. En contra. Ahora veremos en contra de quién, de quién podrá ser, porque aquí no está Rob Van Damme. Habría sido bueno que hubiera estado Rob Van Damme para una lucha con él. Pero como no está, estaremos escogiendo no Matt Hardy, porque sería muy fome una lucha clásica de Matt Hardy contra Jeff Hardy. Así que escogeremos a Chris Jericho, ¿será? ¿Podrá ser? ¿Chris Jericho? ¿O Eddie Guerrero? Escojamos entonces a Eddie Guerrero para ver cómo nos va en esta lucha ladder match. Recuerden que para poder ganar esta lucha, lo único que hay que hacer es subir a la escalera y tomar el título. Acá no es como los nuevos juegos, donde tú te quedabas colgando en el título, sino que tú tocas el título y automáticamente lo ganas. Así que veremos si podemos hacerlo. Y aquí entrando nuestro drogadicto favorito, Jeff Hardy, lleno de pixeles. Está tan drogado que se pixeleó este men. Con su atuendo clásico de mallas blancas y negras. Y su polerita ahí, con su... Usaba como un cuello aquí. Bastante feo. Por lo menos en los juegos se le ve bastante mal. Mamacita, cáchense ahí. ¡LATINO! No se parece mucho, se parece más al chino Rios. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos en el Playstation 1. No entran en el auto aquí. Me engañaron. Estos tontos me estafaron. No, mentira, si antes no entraba en el auto cuando estaba con China. Bueno, a veces sí, a veces no. ¡Cómense la lucha! ¡Oh! Este men... ¡Oye, pero qué rápido! ¡Me agarró patad de una! ¡Oh! Y lo bacán es que se ve la sombra del título colgando arriba. Cáchense ese codazo invertido. Se ve más pro aquí. ¡Eso! ¡Toma! ¡Oh! ¡Eso es Chimusic! Pero mi... ¡Qué hermoso! Este Jeff Hardy sí se ve. Sí se puede ver. Este es el modelo del Jeff Hardy de WrestleMania 16. O WrestleMania 2000, como quieran decirle los fanáticos. ¡Cáchate como vuelo! ¡Uh! Le pegué las patitas. Solamente que aquí sale con las mallas blancas y negras en vez de rojas. Con negro. Como salió en aquel episodio de WrestleMania. ¡Dropkick! ¡Cáchate! ¡Oh! ¡Qué hermoso! Muy bien. Bien, bien. ¿Me está gustando este Jeff? Muchos años sin jugar este juego. Ya empezamos con el ser aquí. No, no. La idea de esto es no quedarse inconsciente. Mientras el luchador, el otro luchador toma la escadera. Porque si no, va a subir rápidamente. Y al tocar, como les digo, al tocar el título automáticamente gana el luchador. Ahí vamos a tratar de pegarle... ¡Uf! Con la escadera. Acá hay otro detalle más. Es que acá, en este juego, cuando tocabas la escadera te tropezabas. Y eso era bastante bueno. Bastante intutumido. No me acuerdo si podía colocar al luchador en la escalera. Parece que sí. A ver. A ver. No, no podía. En el SmackDown vs Raw 2006, 2005, sí se podía. Y creo que en el 2007 igual. Cachése. Miren, miren, miren. Whisper in the win. ¡No! Me fallé. Me fallé. Una de rendir. ¡No! Mi cuello. Oh, fuck. Ahí verá. ¡Ah! Ahí sí. ¡Fuck! Las fallé. Lo bueno de este juego es que es rápido. Ahora sí. Whisper in the win. ¡Oh! Y le cae tremendamente bien. ¡Pum! 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 ¡Oh! Que no. ¡Oh! ¡Ay, yo! ¡Lol! Ahora, Urakarrana, ¿no? Ahí está. ¡Urakarrana! ¡Eso! Que buena escalera. No. Todavía me hizo una urakarrana a este men. ¡Oh! Ahora. Uy, espero en the win de nuevo. Y aquí tiene el 450 implementado Jeff Hardy. Una técnica que hacía en aquel tiempo. El 450 lo hacía varias veces. Cáchense. Oh, me pego. De hecho, no sé si era parte de un finisher que él tenía. Pero lo aplicó a Bauer Ray en el mismo Wrestlemania 2000. En una escalera. Pero Bauer Ray se quitó. Justo. Tiene un dropkick también volador. Cáchense. Qué buena. A ver. No. Quédate, por favor, en el piso. A ver. Espérate. ¡Espale! Bota la espalda. Ahí se nos sale el 450. Ahí está. ¡Oh! Y se le pegamos en el aire. ¡Tuy soft fate! ¡Pero Kach se para como si nada! Eso era lo otro de este juego. Que tú le podías pegar. Hacer un finisher. Hacer lo que sea al jugador. Y el men se paraba como si nada. En el mano. A ver si nos sale. Ahora. ¡Suelto un bomb! ¡Oh! Hermoso. Eso. Eso. Bótalo con el escaderazo. A ver si nos sale. ¡Oh! ¡Ganamos! Saltamos al título. Ganamos el toque. Les dije. Con solo tocar el título. Ganamos, loco. Ganamos. 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 Tremenda victoria. Para Jeff Hardy. No puedo creerlo. Si te gustó este video no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte a este canal. Estamos caminando a los 30.000 suscriptores. Así que es el momento de poder llegar a través de todos estos recuerdos nostálgicos, ¿cierto? De lo que eran los primeros juegos de WWE. Nos vemos en una siguiente edición. Hasta la próxima. Bye bye.